La cartera de inversión, como definición de la cartera de inversión, también llamada como portafolio de inversión, podemos decir que está formada por un conjunto de instrumentos activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable, lo cual permite minimizar la exposición al riesgo. Instrumentos de la cartera de inversión Instrumentos de renta fija Le proporciona al inversor un retorno fijo sobre el capital invertido. Instrumentos de renta variable Las inversiones de estos instrumentos tienen mayor... ¿Cómo se compone la cartera de inversión? Las acciones es una parte alicuota del capital social que pertenece a una sociedad anónica. Los bonos es una de las obligaciones financieras contraídas por el inversor. También es definida como un certificado de deuda, es decir, como una promesa de pago futuros. Opciones financieras Las opciones es un título que da a un poseedor el derecho de comprar o vender una acción a un precio fijado con anticipación. Contratos de futuros Es un acuerdo para comprar o vender uno o varios activos en una fecha futura y un precio determinado. Características de la cartera de inversión Facilidad para ingresar al mercado de capitales Es invertir en cartera de inversión Le da la posibilidad al pequeño inversor beneficiarse del mercado de valores sin tener mayor conocimiento e información. Manejado por un grupo profesional Los compañeros que manejan carteras de inversión son especialistas en el manejo de fondos y cuentas de liquidez. Bajos costos de intermediación Esto se debe a que manejan volúmenes altos de dinero con la cual tiene mayor poder de negociación para lograr transacciones de bajo Diversificación Como se mencionó anteriormente, la cartera de inversión está diversificada en distintos instrumentos financieros lo cual logra reducir considerablemente la exposición de riesgo. Riesgo del mercado El riesgo del mercado de la cartera es aquel derivado de la variación en el precio de un activo financiero. Tipos de cartera según el riesgo es moderado Inversiones menos riesgosas Agresivo el riesgo de las inversiones es mayor Bueno, espero les haya gustado y muchas gracias y espero que les sirva mucho esto CREATED USING PALTOON ¡Gracias! 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 ¡Gracias!